Amigos, aquí andamos en Piaxtla, Piaxtla de Abajo, ahora si es Piaxtla de Abajo, con nuestro amigo Jorge, Jorge Arellano, que es de, como se llama, donde estas, como se llama, porque yo me confundo, como se llama donde estas, mi nombre es Jorge Luis Arellano Manjarrés, me apodan el piwi, nosotros vivimos aquí en Lomas del Pedregal de Piaxtla, pero somos, pertenecemos a la sindicatura de Piaxtla de Abajo. ¿Pertenecientes a San Ignacio? Sí, sí, al municipio de San Ignacio, exactamente, al municipio de San Ignacio. Oye, estoy con una duda, ahorita lo que me dijiste, obviamente, ¿cómo identificar cada gallo? Cada gallo, por ejemplo, con el valor, ¿qué tipo de gallo es? Sí, fíjate que eso es una duda que ni yo sé, la verdad, porque yo le digo, pues aquí es el Rancho de la Concepción, es una gallera muy conocida a nivel nacional, porque han criado animales de muy buena raza, ¿verdad?, en cuestión de los gallos. Y, de este, pero igual, estoy como tú, pues, ¿cómo conocer la, por decirlo así, el nombre del gallo, pues, a la línea que traen, le llaman línea, creo ellos, cuál es la línea que trae cada gallo? Porque, pues, aquí yo creo que hay uno que le llaman Kelson, otros que no sé, bueno, tienen una infinidad de nombres. Y aquí, pues, vemos acá, si te fijas, estamos viendo lo que fue lo que dejó el río Piastla, en la creciente que hubo ayer, antier. Y, al parecer, aquí, pues, siempre hubo afectaciones, creo que siempre se llevó muchos pollos, porque, al parecer, yo oí comentarios que había entre 2.000 y 3.000 animalitos aquí de la familia Gómez, que es el Rancho de la Concepción, aquí en Piastla abajo. Oye, entonces, aquí se dedican más que nada, a ver, vamos a cambiar aquí un poquito la toma. Me estás diciendo que aquí más que nada es criadero de gallos. Bueno, aquí hay varias personas que se dedican a esto. En algunas porciones más pequeñas, pero esta es la más grande que yo conozco aquí, es la gallera más grande. ¿Y venden a cuántos gallos? No, pues, aquí, yo he escuchado, no lo digo porque yo lo sepa, pero lo he escuchado que, pues, hay personas que compran entre 10, 20, 100, 50. Hasta, depende, pues, depende del cliente de donde sea o depende de la calidad de los gallos, yo pienso también. Y son los gallos que se llevan, pero ya he escuchado que hay personas que vienen hasta por 50, por 10 gallos. Creo que también tienen hasta envío de gallos, los envían para... Sí, 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 los envían por avión y eso, sí, o sea, por la calidad del gallo, pienso yo que por eso, porque, pues, si te fijas, son unos animales bien cuidados, bien, con los medicamentos que son necesarios y todo. Este es lo que he escuchado yo, no, yo no lo digo por cuestión propia, pero es lo que he escuchado yo que, sobre los galleros de aquí de Piastla, pues, porque hay otras galleras, pues, aparte de estas, pero son chicas, son galleras más chicas, pues. Rancho La Concepción. Este se llama Rancho La Concepción. Está a orillas del río y tienen otra, que es donde ya tienen los gallos ya grandes, está en Lomas del Pedregal, ahí a espaldas de mi casa está la gallera, está otra gallera similar, bueno, se me hace que está más grande que esta. Ah, que tienen más gallos, pues, pero ya que ellos son gallos ya grandes, pues, ya, ya listo yo creo para la venta y la pelea, pues, creo yo, no, no estoy seguro, pero parece que sí son. Ah, pues, ya saben, mi compa Jorge es de aquí de Piastla, ahí de parte del Pedregal de la sindicatura de aquí de Piastla, de abajo. Así es. El cual se dedica, es plomero, carpintero, electricista, es, este, amo de casa, o sea, mandilón, no, 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 de todo. En la vida, en la vida hay que hacerle todo, viejo. Así es. Dicen que un hombre feliz tiene que ser mandilón. Ah, huevo. Y si no eres, si no eres mandilón, no eres feliz. Así es. Así es que todo aquel egoísta que diga que no, que yo, no, mentira eso, es mentira, compa, temo, ¿por qué? La vida fluye entre la pareja. Somos una pareja, tenemos que ayudarle a la mujer. Así es, así es. O sea, cambiando el tema de los gallos. Pero bueno, aquel que ocupe de los servicios, ya sea, ya sea chambas de Culiacano, en San Ignacio, en Coyatitán, o partes de aquí en Mazlán, como ustedes quieran. El número de teléfono, mi compa Jorge. Es 696-124-6638. Su amigo el Pigu y Piastla abajo, lo esperamos. Ya está. Vamos a mostrarles aquí los gallos para que sigan. Vamos a mostrarles los gallos y lo que nos dejó la creciente de ayer y antier, con esa lluvia para el lado de la sierra de Tayotita, Urango. Ya dijo.